... Ney Barrio Nuevo, director del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, se encuentra con nosotros. Ney Barrio Nuevo, mucho gusto, buenos días, bienvenido. Sector rural, un sector estratégico para el desarrollo del país. Sin embargo, de aquello, parece que es uno de los sectores más olvidados en el Ecuador. No logramos realmente cuestionar una política y tampoco consolidar una política a lo largo de los tiempos. Es decir, viene un ministro, tiene su libretita, viene otro, hace algunas correcciones, introduce otros cambios y a la hora del té no vemos nada. Más allá del anuncio de la gran minga agropecuaria que no sabemos en qué va a consistir y cuál es el modelo de gestión, no se ve nada. ¿Cuál es el análisis y la evaluación que hace del sector rural y del reto que tiene el país en este sector? Buenos días, Carlos, buenos días a la amable audiencia que nos mira y escucha. Sin alabarte el ego, yo creo, a mí me gusta muchísimo el nombre de este programa, Pensamiento Crítico. Y yo creo que en el fondo del fondo, para el desarrollo rural y en particular para el sector agropecuario, lo que hace falta es eso, Pensamiento Crítico y Creativo. El país ha estado inmerso en una dinámica de propaganda, de sumisión, también de corrupción, ahora se ve, y lo que se necesita es un cambio hacia un pensamiento crítico y creativo. Para el país en su conjunto, para el sector rural también, en particular para el medio rural y para el agro, se necesita también un cambio de actitud. Cuando tú bien dices que, por más estratégico que sea este sector, es olvidado, eso es un discurso que ya se ha instalado en la sociedad. Pero el solo discurso es una realidad. No, es una realidad, es una realidad. ¿Por qué? Porque se mira al medio rural y al sector agropecuario como la última rueda del coche, pudiendo ser un motor de desarrollo que ayude al país a salir de la crisis. Yo les voy a dar solo este dato para que tengan una dimensión de ese peso específico y cómo podría ayudar. Acaban de enviar un presupuesto para lo que resta del 2016. 14 mil millones de dólares, números redondos, en ingresos por impuestos, 3 mil millones de dólares, un poco más, en ingresos petroleros. Solo la exportación de banano y plátano supera los 3 mil millones de dólares al año. Y exportamos flores, y exportamos cacao, y exportamos pulpa maracuyá, y tenemos un enorme potencial en otros rubros no tradicionales como Luilla, la Mora, la Pitajay. Es decir, el agro podría generar las divisas que esta economía dolarizada necesita, siempre y cuando se generen unas condiciones de desarrollo agrícola, pero también de desarrollo rural, que no es lo mismo, y desgraciadamente no se diferencia. Hablemos de esas condiciones, sobre todo el tema de desarrollo rural, que tiene una multidimensión mucho más que un desarrollo agrícola. Correcto. Hablemos de eso. Correcto. Miren, las estadísticas indican, las investigaciones que ha hecho el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisla, FAO, el IICA, el FIDA, en Latinoamérica y en Ecuador también, un 60% del empleo rural proviene de actividades agrícolas, pero hay un 40% que son actividades no agropecuarias, y ese 40% está generando ya más del 50% de los ingresos. Allí estamos hablando de los emprendimientos rurales, la señora que tiene una tienda, la maestra de la escuela, el médico, los comunicadores sociales en el agro, el señor de los mototaxis en los pueblos, el agroturismo, el agroturismo, la artesanía, el comercio, eso genera ya el 50% de los ingresos y el 40%, pero ni para las actividades agrícolas ni para las actividades no agropecuarias rurales hay lo que tú reclamas una política de Estado. Lo que hay es un discurso de propaganda, pero no hay un condumio. En estos 60 días, el actual ministerio, el actual ministro, ¿ha dicho algo contundente en relación al sector? Existe la propuesta que se la lanzó el presidente desde el momento de la asunción de mando, que fue la minga agropecuaria. Pero eso es un nombre, eso es un título, eso es titularizar algo, pero el tema es que hay defectivo detrás de eso. Ya, no lo conocemos, no lo conocemos, no sabemos si es un problema de comunicación, es un problema que no hay condumio y solo está una cáscara, pero el hecho es que cualquier diagnóstico que se haga sobre el desarrollo rural y el agro también, encuentra algunos elementos críticos. Somos un país de baja productividad. Aquí nos ingresa arroz desde el Perú a 25 dólares y nuestro precio oficial está en 35 y el arroz peruano es de mejor calidad. ¿Por qué? ¿Porque los peruanos son marcianos? No, porque ellos tienen mejor genética, mejor productividad de sus cultivos. Aquí tenemos un problema serio de una inadecuada comercialización con una intermediación altísima, no lo resolvemos. Tenemos problema de acceso al financiamiento, ¿qué se hace? Más bonos. ¿Los bonos resuelven? No, resolvamos el problema del crédito para el pequeño agricultor. Y tenemos un problema de débil asociatividad. En vez de proliferar estas asociaciones, que son cáscaras que solamente piden subsidio, debemos pensar en un desarrollo empresarial de las asociaciones. Y por último, en todos los diagnósticos sale, pero yo ya creo que es cancino decirlo, se necesitan inversiones en los territorios. Están bien las carreteras en las vías principales, pero tú sales a un minuto de esa carretera principal y estás en África. O sea, son caminos vecinales llenos de baches, algunos intransitables en el invierno. Y necesitamos cambios profundos en la educación rural, para que sea una educación no pensada desde las coordenadas urbanas, sino una educación rural que esté alta. No hemos entendido la diferenciación. No hemos entendido la diferenciación. Pero vamos a ver, hay unas realidades, que a mí yo vengo hablando de esto y me van a creer que soy loco, pero es recurrente y lo voy a seguir hablando. Estamos desperdiciando tiempo. El Ecuador tiene un gran potencial en el sector agropecuario, un gran potencial en el sector agrícola, tenemos recursos hídricos fabulosos, pero la población rural se está imaneciendo, porque no le interesa seguir en lo rural. Porque por más que digamos que estamos disminuyendo la pobreza, el tema no es disminuir la pobreza, el tema es crear oportunidades de desarrollo para acelerar la disminución de la pobreza. Y en ese sentido no veo una política ni articulada y peor integral. Ahora, el tema no pasa por créditos tan solo, el tema pasa por generar economía de escala. Tú mencionaste el tema de la asociatividad. En ese sentido, ¿cómo lograr esa asociatividad para que genere economía de escala, a través también de procesos y negociación para mejorar la productividad que tú mencionas? Necesitamos mejorar la asociatividad, pero con un chip diferente. Por eso yo hablo de la necesidad de ese pensamiento crítico y de creatividad. No se trata de seguir formando cientos de organizaciones campesinas que lo único que hacen es hacer lobby en el Ministerio de Agricultura para recibir un quintal de fertilizantes subsidiados o un kit. No, tenemos que pensar en una asociatividad de carácter empresarial. Empresas asociativas rurales que tengan una gestión gerencial de primera. ¿El tema del cacao puede haber constituido un ejemplo para eso? ¿El trabajo que se hizo y la gestión en el cacao? Por ejemplo, en cacao se han logrado algunas cosas importantes como mejoramiento de la productividad, mejor comercialización, se aumentó la exportación. También existen algunas asociaciones cacauteras que tienen una gestión empresarial y que incluso están exportando. Es decir, hay algunos avisos de cómo podría ser el futuro, pero no es lo común, lo frecuente es todo lo contrario. Y repetimos recetas que no han funcionado. Y entonces el agro se empantana. Y la sociedad lo sigue viendo más bien como un lastre cuando debiera ser un motor de desarrollo, un motor de generación de divisas, de oportunidades, de empleo, de ingresos. La pobreza es verdad que se ha reducido en los últimos años. Bueno, no por gusto hemos tenido una década de bonanza petrolera. Pero si ustedes revisan las estadísticas, la pobreza en el campo es tres veces mayor que la pobreza en las ciudades. Entonces, el promedio, es decir, un pensador, la estadística es una ciencia perversa que, por ejemplo, en el promedio hace que tú tienes tres carros, yo no tengo ninguno, pero en conjunto tenemos 1.5. Y la realidad es que yo no tengo. Entonces, cuando al agricultor le dicen, no, es que hemos disminuido la pobreza, en el medio rural dicen, ¿en dónde? Porque aquí sigue habiendo pobreza. Los jóvenes rurales no por gusto se están yendo. Se están yendo porque no hay unas oportunidades. Entonces, el gran reto es elaborar esa política, elaborar democráticamente, participativamente, esa política de Estado para el agro, pero con un sentido creativo y más crítico. ¿No hay diálogo sobre el agro? ¿No hay diálogo sobre el sector rural? El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, no ahora, que se ha puesto de moda, tenemos el grupo de diálogo rural con actores muy diversos, no actores que piensan lo mismo, actores diversos, que plantean no solamente críticas, sino propuestas para el sector rural. Ojalá haya oídos receptivos en el gobierno para que estas propuestas puedan ser plasmadas. Ney Barrio, gracias por estar con nosotros. Y me comprometo a hacer un pulso político sobre el desarrollo del sector rural. Gracias, Carlos. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamientos Críticos. Soy Carlos Rosal, como siempre, los insumos se los entrego y ustedes sacan sus conclusiones. Un fuerte abrazo.